Mucha curiosidad generó una visita inesperada en un centro popular de comercio en Cali este fin de semana. El intercambio de palabras entre dos de los comerciantes presentes en el corredor de las mercancías en donde se presentaba el suceso continuó. La primera le contraargumentó al segundo probablemente sobre el miedo que éste decía sentir. No obligué a verlo tan lindo, tan lindo el chiquito. Y apareció en la escena el senador Álvaro Uribe saludando a todos como corresponde en campaña de elecciones. Uno de los vendedores ni corto ni perezoso trató de hacerle notar sus productos, unas gafas supuestamente de una marca famosa. Uribe no pudo resistirse. El talante político del personaje salió a relucir. Se puso frente a la cámara y... Esperó unos segundos, se quitó las gafas y se fue. Gajes de las elecciones, una actividad que el doctor Uribe maneja bien, pero muy bien.